Hola y bienvenido a este nuevo vídeo del canal del Club de Inversión en el que te vamos a explicar por qué las fuertes caídas que han sufrido las bolsas de todo el mundo en diciembre del 2018 han hecho que el valor de la cartera inversora inteligente haya disminuido. Aunque no te interese invertir en bolsa ahora mismo, podrás aprender mucho al respecto, así que te animamos a que te quedes con nosotros hasta el final del vídeo. Verás también los interesantes ingresos pasivos que nos han generado un mes más las plataformas de crowdlending y crowdfunding inmobiliario en las que está invertida la cartera. Antes de comenzar te recordamos que encontrarás en la descripción de este vídeo todos los enlaces que mencionamos en el mismo, ya sea de reseñas de plataformas o como los enlaces que debes de utilizar para darte de alta a las distintas plataformas y así obtener interesantes regalos de bienvenida en algunos casos. Ahora sí, vamos allá con este vídeo donde presentamos la actualización de la cartera para el mes de diciembre del 2018. ¡Comenzamos! En su conjunto, el valor de la cartera ha disminuido en 1.739,76 euros en este cuarto mes de seguimiento. A continuación presentamos un desglose más detallado del resumen de la evolución de la cartera dividido por plataformas. Como de costumbre hemos creado un cuadro para la inversión en bolsa, que es una inversión a largo plazo, y otro para la inversión en plataformas de crowdlending, crowdfunding inmobiliario y whisky, ya que son una inversión a corto y medio plazo y la naturaleza es algo distinta. Se puede apreciar que si bien las plataformas de crowdfunding inmobiliario han generado interesantes ganancias un mes más, éstas se han visto absorbidas por el descenso en el valor de la cartera en bolsa. Sin embargo, como te vamos a explicar a continuación, esto no tiene importancia ya que la inversión en bolsa es una inversión a largo plazo y el mercado tendrá tiempo de corregir en los próximos meses y años. Pues bien, comenzamos con la bolsa. En diciembre del 2018 la cartera se ha depreciado de 1.868,82 euros, lo cual equivale a un menos 9,65% respecto al mes pasado. Esta es la mayor pérdida que han sufrido nuestras inversiones en bolsa en más de 15 años. La única excepción es mayo del 2010, donde la cartera bajó un 10,41% en un único mes, pero sin embargo terminó el año en positivo con ganancias de un 6,5%. Ese ejemplo, de hecho, te permitirá ver que bajadas de este estilo no nos preocupan. Sin embargo, para alguien que no conozca la filosofía que hay detrás de esta inversión en bolsa, podría parecer que es una pérdida importante que pone en duda la validez de la estrategia en base a la cual la inversión en bolsa está realizada. Recordamos, por si no lo conoces, que se trata de la estrategia alto rendimiento en bolsa a largo plazo que puedes ver pinchando en el vídeo que aparece ahora en la esquina superior derecha. Pero, como su propio nombre indica, se trata de una inversión en bolsa a largo plazo, por lo que las caídas de este tipo, como ya te hemos dicho, tienen un impacto limitado para nosotros. Seguimos invertidos en bolsa, aunque ahora en activos distintos a los que estábamos invertidos en meses pasados. Por lo tanto, el número que te hemos dicho de 1.868,82 euros no son pérdidas para nosotros, sino simplemente bajadas en el valor de nuestra cartera que confiamos recuperaremos en los próximos meses o años. Muchos de vosotros nos habéis preguntado en las últimas semanas si estamos frente a un nuevo crack bursátil. Si bien no podemos ni pretendemos predecir el futuro de los mercados bursátiles, sí podemos dar nuestra opinión al respecto en base al análisis técnico. Es obvio que en diciembre del 2018 hemos pasado de estar en un mercado con tendencia lateral, que en inglés se llama range market, a un mercado bajista, conocido como bear market en inglés. Esto tiene importantes implicaciones para cualquier inversor en bolsa, como por ejemplo que tiene que adaptar su money management. En otras palabras, es necesario adaptar la gestión que hace del riesgo para minimizar las pérdidas de sus inversiones en época de mercados bajistas o incluso sacarle partidos si se sabe cómo hacerlo. En estos momentos, las mejores maneras son las inversiones por dividendos, el value investing y las ventas en corto, pero ojo si sabes bien cómo utilizarlas, porque si no pueden ser peligrosas. El análisis técnico también nos permite afirmar que hasta que la vela mensual de la cotización del SP500 no cierre por debajo de las bandas de Bollinger, que son una medida de la volatilidad del precio del activo, basado en la media móvil sobre el precio al cierre del activo, pues entonces hasta que esto no ocurra, no podremos decir que estamos frente a un crack bursátil que durará varios meses. Estadísticamente suele ser entre 6 y 18 meses, aunque ya sabes que siempre pueden ser más largos o más cortos. Te lo vamos a enseñar con un ejemplo sobre el índice SP500, que como ya sabes es el mayor índice del mundo y de esta manera lo podrás ver mejor. Aquí tienes en azul las bandas de Bollinger. En la parte superior tenemos la banda superior de Bollinger y en la parte inferior la banda inferior de Bollinger. Entonces como ves, el precio de la cotización del SP500 fluctúa normalmente entre ambas bandas, como vemos aquí, aunque en ciertos casos la supera, es decir, supera la banda superior y en otros casos supera la banda inferior. Pues bien, vamos a comenzar viendo el primer ejemplo que fue aquí, en agosto del 98. Como ves, hubo fuertes caídas, más de un 14,5% en tan solo un mes. Sin embargo, no se desencadenó un crack, puesto que seguimos muy por encima de la banda inferior de Bollinger. Como ves, de hecho, en los siguientes 24 meses, el índice siguió subiendo y aumentó un 58% en dos años. A continuación, hacia finales del 2000 comenzó un mercado bajista. Sin embargo, no fue aquí hasta marzo del 2001 cuando la vela mensual cerró por debajo de la banda inferior de Bollinger. Fue entonces el momento en el que se consideró que había comenzado el crack y como puedes ver, este crack condujo a pérdidas de un 35% en 19 meses. Una vez que el mercado tocó fondo, siguió su progresión alcista hasta que, de nuevo, aquí, como vemos, a finales del 2007, a principios del 2008, comenzó otro mercado bajista. De nuevo, no fue hasta aquí, hasta junio del 2008, cuando la vela mensual cerró por debajo de la banda inferior de Bollinger. Fue entonces, aquí, en junio del 2008, cuando se consideró que comenzó otro nuevo crack que condujo a la crisis de las subprimes. En este caso, fue una crisis mucho más violenta, puesto que en tan solo 8 meses, el índice perdió un 42%. Así pues, aún es pronto para saber qué nos deparan las bolsas mundiales en el 2019. Pero, aunque se dé otra crisis este año, que tarde o temprano acabará llegando, puesto que los mercados son cíclicos, pues no tendremos por qué preocuparnos, puesto que nuestra estrategia de inversión en bolsa es todoterreno y se adapta a los momentos en los que los mercados son bajistas para contener las pérdidas e incluso obtener retornos positivos en esos momentos. Por lo tanto, seguimos confiando en que esta estrategia de inversión en bolsa va a ofrecer el retorno esperado a largo plazo. Mientras tanto, nosotros vamos realizando nuestro seguimiento mensual, que tan solo nos lleva 10 minutos al mes, y además nos permite mantenernos serenos y ajenos a la volatilidad que están experimentando los mercados financieros en estos momentos. Con esto, terminamos el seguimiento mensual de la cartera de inversión inteligente respecto a la parte que está invertida en bolsa. Llegamos ahora a las inversiones en crowdlending. Por su parte, el crowdlending, así como el crowdfunding inmobiliario, no se han visto afectados por las caídas en los mercados bursátiles y han generado unos interesantes ingresos totalmente pasivos este mes. Es por eso que es tan importante diversificar tus inversiones entre varias clases de activos que no están correlados entre sí. La primera plataforma de crowdlending en la que está invertida la cartera es Mintos. La inversión en Mintos ha generado este mes unos ingresos de 19,10 euros. Los préstamos en los que hemos invertido a través de Mintos en diciembre vuelven a ofrecer un retorno cercano al 14%, tal y como ocurría hace unos meses. Por lo tanto, estas son excelentes noticias tanto para nosotros como para todos los inversores que deseen invertir en la que con el tiempo se ha convertido en una de las mayores y más sólidas plataformas de crowdlending europeas. Puedes ver nuestra reseña completa de Mintos pinchando en el vídeo que aparece ahora en la esquina superior derecha de la pantalla donde explicamos también lo que tienes que hacer para obtener un muy interesante regalo de bienvenida. La segunda plataforma de crowdlending en la que está invertida la cartera es Group Year. La inversión en Group Year ha generado este mes unos ingresos pasivos de 30,93 euros. En los meses anteriores había habido exceso de demanda por lo que parte de nuestra inversión estaba en cash sin invertirse. Sin embargo, desde el día 6 de diciembre vuelve a haber una gran cantidad de préstamos que ofrece un 14% en los que hemos invertido. De hecho, en diciembre hemos añadido más fondos a nuestra cartera real para poder beneficiarnos de estas oportunidades lo cual demuestra lo mucho que nos gusta al Group Year y el fuerte potencial que le auguramos. Además de la reseña completa de la plataforma que hicimos en el pasado, este mes hemos publicado un vídeo complementario donde explicamos cómo programar la nueva herramienta de autoinversión para que lo tengas todo claro y puedas invertir de la manera más simple y pasiva posible. Además, decirte que las próximas semanas vamos a entrevistar al CEO de Group Year. Si quieres que le hagamos alguna pregunta en concreto no dudes en decírnoslo en los comentarios más abajo. Recopilaremos todas las preguntas que recibamos y las juntaremos junto a las preguntas que nosotros mismos ya tenemos preparadas. La tercera plataforma es Robocash. La inversión en Robocash de la cartera ha generado este mes unos ingresos pasivos de 17,16 euros. Desde el mes de diciembre vuelve a haber una gran cantidad de préstamos que ofrecen un 12% anual para préstamos de muy corta duración. Estamos hablando frecuentemente de 30 días o incluso menos motivo por el cual nuestros ingresos este mes son más elevados que los meses anteriores puesto que nuestro capital ha estado invertido este mes en su totalidad lo cual no fue el caso en los meses anteriores. Por lo tanto, atrás quedan los días en los que no había suficientes préstamos para hacer frente a toda la demanda. Así pues, si te interesa invertir en Robocash y aún no lo has hecho puede ser un buen momento ya que ahora sí que hay préstamos en los que puedes invertir. De nuevo, recuerda que tienes la reseña completa de Robocash y de cómo invertir a través de esta plataforma en la descripción de este vídeo. Y con esto llegamos a la cuarta plataforma de crowdlending que es Fastinvest. La inversión en Fastinvest ha generado este mes unos ingresos pasivos de 33,48 euros. Los préstamos en los que hemos invertido en diciembre a través de la herramienta de autoinversión siguen ofreciendo un retorno de entre un 13,5 y un 15% además de conllevar una garantía de recompra y su plazo de vencimiento es de hasta 12 meses. Por lo tanto, es una plataforma que también es muy atractiva para los inversores. Como te anunciamos el mes pasado, en diciembre hemos publicado una entrevista que hemos realizado a la CEO de Fastinvest, Simona Baikune. Es la primera entrevista que concede a un medio de comunicación en castellano por lo que te puede resultar de gran utilidad para saber más acerca de la plataforma y la persona que la dirige. Con esto llegamos a las inversiones en crowdfunding inmobiliario. Comenzamos con Crowdstate. La inversión en Crowdstate de la cartera ha generado este mes unos ingresos de tan solo 6,23 euros. El motivo por el que los ingresos de este mes son inferiores a los de meses pasados y también a lo esperado para este mes es doble. Por una parte, hemos añadido más fondos a nuestra cuenta real para seguir invirtiendo a través de Crowdstate. Esto impacta directamente en la rentabilidad de este mes pero a medio y largo plazo deberíamos de recibir unos ingresos pasivos mayores. Esto se verá a su vez reflejado en los ingresos pasivos y rentabilidad obtenida mediante la cartera Inversor Inteligente así que estate atento para ver cómo va progresando esta plataforma. Por otra parte, uno de los proyectos en los que estamos invertidos que se llama MMMS no estaba cumpliendo el calendario de pagos. Se suponía que iban a comenzar a devolver el capital al cabo del tercer mes pero se han retrasado. En cambio, han seguido pagando los intereses como estaba estipulado. Una vez que se solucione este retraso los ingresos deberían volver a ser más elevados por lo tanto no nos preocupa demasiado este retraso. La segunda plataforma de crowdfunding inmobiliario en la que invierte la cartera Inversor Inteligente es Embestio. La inversión en Embestio de la cartera ha generado este mes unos ingresos pasivos de 39,03 euros. Embestio es no solo la plataforma que mayores ingresos pasivos nos ha generado este mes sino que además desde que lanzamos la cartera Inversor Inteligente en septiembre del 2018 es la plataforma que mayores ingresos lleva acumulados. Estamos hablando de casi 154 euros hasta la fecha lo cual está francamente bien. A diferencia del mes de noviembre que fue muy prolífico en diciembre han publicado menos oportunidades de inversión y además éstas han ofrecido un retorno algo inferior a los anteriores proyectos por ejemplo el proyecto Wind Turbine Farms que concierne unas turbinas de viento mientras que los cuatro primeros tramos ofrecieron un retorno del 20,55% el quinto tramo tan solo ofrece un 16,55% dicho esto sigue siendo un fantástico retorno que además es muy superior al que podemos obtener a través de otras plataformas similares por lo que nosotros seguimos apostando fuerte por Embestio invirtiendo en todos los nuevos proyectos que publican de hecho no debemos ser los únicos inversores con esta visión puesto que el 90% del capital solicitado para este quinto tramo que era de 250.000 euros se reunió en poco más de cinco horas por lo tanto si tú también deseas invertir en los proyectos que publica Embestio debes tener siempre fondos disponibles en tu cuenta e invertir en cuanto recibes el email informándote de que se ha publicado un nuevo proyecto esto es de hecho lo que hacemos nosotros por lo tanto si te interesa Embestio no esperes más y comienza a invertir para ello te aconsejamos que veas la reseña completa de Embestio que hemos publicado viendo el vídeo que aparece ahora en la esquina superior derecha donde te explicamos además cómo puedes obtener un muy interesante regalo de bienvenida la tercera plataforma de crowdfunding inmobiliario es StateGuru la inversión en StateGuru de la cartera ha generado este mes unos ingresos pasivos de 15,52 euros durante el mes de diciembre han publicado un importante número de nuevos proyectos en los que hemos invertido la mayoría de estos proyectos han seguido ofreciendo un retorno de entre el 10 y el 12% al igual que lo hicieron en noviembre lo cual es algo inferior al retorno anual medio actual del 12,36% que anuncian en su página es posible que esto signifique que la rentabilidad sea algo inferior a lo inicialmente previsto pero por lo demás es una excelente plataforma con una tasa de incidencia es decir de default muy baja con lo cual sigue siendo muy interesante por lo demás todo ha ido como previsto y no hay ninguna novedad que podamos destacar la cuarta plataforma de crowdfunding inmobiliario es Housers la inversión en Housers de la cartera generada este mes unos ingresos pasivos de 6,75 euros netos los beneficios obtenidos este mes son por lo tanto muy similares a los de los meses pasados recordemos que Housers es la única plataforma de las que componen la cartera inversor inteligente que primero ya deduce los impuestos del beneficio obtenido y segundo cobra comisiones a los inversores y las descuenta automáticamente de los beneficios recibidos este mes Housers ha publicado un gran número de nuevas oportunidades por lo que podría ser una buena ocasión para comenzar a invertir si estás dispuesto a sacrificar algo de rentabilidad a cambio de invertir en una empresa 100% española y regulada por la CNMV en el vídeo que aparece ahora en la esquina superior derecha encontrarás la reseña completa que hemos hecho de Housers y donde te explicamos también lo que tienes que hacer para obtener un regalo de bienvenida de 25 euros y con esto llegamos al cuarto activo que tenemos en cartera que es el whisky escocés en barrica la inversión en whisky ha generado este mes una minusvalía latente de 39,13 euros es la primera vez desde que lanzamos la cartera inversora inteligente que obtenemos una minusvalía en vez de una plusvalía habitual a continuación te explicamos el motivo pero ya te adelantamos que se debe únicamente al cambio de divisas entre la libra esterlina y el euro puesto que el valor de los whiskys en sí ha seguido subiendo este mes como lo ha hecho en los meses anteriores invertimos en whisky escocés en barrica mediante la plataforma Whisky Invest Direct la cartera está invertida en whiskys tanto jóvenes como más maduros y tanto de grano como de malta para obtener una buena mezcla queremos hacer dos comentarios respecto a esta inversión el primero es que hablamos de minusvalía latente y no de pérdidas puesto que hasta que no vendamos el whisky las eventuales pérdidas o ganancias que son más probables son solo plusvalías o minusvalías latentes hasta entonces el whisky se va apreciando con el paso del tiempo y de hecho como ves desde el inicio de la inversión hay una plusvalía latente de 44,23 euros en el momento de la venta habrá que descontar simplemente unas pequeñas comisiones a whisky Invest Direct por realizar la operación la segunda anotación que queremos hacer es que esta es la única inversión de la cartera que está sujeta al tipo de cambio libra esterlina euro esto quiere decir que si bien la rentabilidad media de esta inversión está entre el 13 y el 18% aproximadamente cuando se invierte directamente en libres esterlinas cuando lo convertimos a euros que es en nuestro caso nuestra divisa de base pues entonces el retorno puede variar y encontrarse los márgenes de dicha rentabilidad sea por arriba o por abajo en el mes de diciembre del 2018 debido a la progresión del cambio entre la libra esterlina y el euro obtenemos por primera vez una minusvalía latente como te decíamos de 39,13 euros aunque en la divisa original es decir la libra esterlina obtuvimos en realidad una plusvalía latente como ha ocurrido en los meses anteriores en diciembre del 2018 publicamos también un vídeo donde te explicamos como ciertos inversores obtuvieron un retorno del 13,3% en tan solo 13 meses de inversión si te interesa saber cómo lo hicieron y cómo pudieron salir de la inversión pues te recomendamos que veas el vídeo que te dejamos enlazado en la descripción de este vídeo y de nuevo encontrarás la reseña completa de la plataforma Whiskey Invest Direct si te interesa invertir en Whiskey a través de ellos pues de nuevo en la descripción de este vídeo y por último llegamos a la sección de otras novedades al igual que los meses anteriores diciembre ha sido un mes muy productivo para nosotros hemos publicado una gran cantidad de contenido nuevo tanto en forma de artículos como de vídeos estas son nuestras principales publicaciones primero tenemos el resumen animado del libro Piense y hágase rico nos habéis comentado que os gustan nuestros vídeos animados puesto que os resultan mucho más visuales así que continuaremos haciendo vídeos de ese estilo también hemos publicado un artículo que se llamaba ¿qué hacer si te toca la lotería? aunque ya haya pasado el sorteo de navidad y el sorteo del niño puede ser un interesante vídeo para ti si apuestas a loterías como la Euro Millones apuestas deportivas o cualquier otro tipo de lotería o apuestas también hemos publicado un vídeo que os ha gustado mucho que se llama las mejores películas de bolsa y finanzas y por último hemos publicado un vídeo donde explicamos cómo encontrar ETFs para invertir en bolsa a través de la página gratuita de Morningstar y con esto concluimos el seguimiento de la cartera inversión inteligente para el mes de diciembre del 2018 esperamos sinceramente que te haya resultado útil este vídeo y que hayas podido aprender de él si es así te agradeceríamos que por favor le dieras a me gusta y además si crees que puede ser este vídeo de utilidad para otras personas de tu entorno que estén buscando ideas de inversión rentables no dudes en compartir el vídeo con ellos por último decirte que si aún no lo has hecho te suscribas al canal y muy importante actives las notificaciones pinchando la campanita para recibir todos los vídeos que publicamos semanalmente hasta entonces te deseamos unas muy felices inversiones las notificaciones las notificaciones